Zarrachadeón, buenas tardes. Vamos a concluir este viaje alrededor del mundo hablando un poco de México. México es el tercer país más grande de América Latina, después de Brasil y Argentina, con casi dos millones de kilómetros cuadrados, lo cual lo convierte en un país bastante destacado. Entre sus diversas peculiaridades, cuando estamos hablando mucho de si el mundo bascula hacia el Pacífico o hacia el Atlántico, México tiene la virtud, por llamarla de alguna manera, de ser bioceánico, un país bioceánico, con costas tanto al Pacífico como al Atlántico, lo cual hace de él un país con excelentes comunicaciones en dirección a todos los continentes. México es un país de 125 millones de habitantes, su densidad más o menos 64 kilómetros, perdón, 64 habitantes por kilómetro cuadrado. México es un país joven, un país muy joven, en 30 años la población económicamente activa va a ser de 62 millones de personas, y, por lo tanto, es un país que tiene en su mercado interno uno de sus valores más importantes. No el único, evidentemente, pero el mercado interno tiene mucho peso, inclusive, en 2015, un año no exento de dificultades en el mundo global en el que estamos. La base del crecimiento mexicano, que fue del 2,5%, lo cual para algunos países es importante. La base del crecimiento mexicano estuvo precisamente en el mercado interno. Y para un país como México, que durante mucho tiempo fue un país muy dependiente del petróleo, de una coyuntura como la actual, con precios del petróleo a la baja, pues esto nos habla de alguna de las fortalezas y resistencias de la economía mexicana. El PIB mexicano es de casi 1.300 miles de millones de dólares. Es el segundo país de América Latina, en este sentido, por detrás de Brasil también. Su PIB es bastante similar al español, 1.400 mil millones de dólares. Pero, según todas las estimaciones, podría estar en los próximos cinco años por delante de España. Inclusive, ayer mismo, en el Financial Times, George Friedman sacaba un artículo totalmente, no diría panegírico, pero sí sumamente favorable a México y a su potencial de crecimiento. Un potencial de crecimiento muy vinculado, evidentemente, a la economía de Estados Unidos. Y aquí tenemos una de las grandes fortalezas, por un lado, no diré debilidades, pero sí algo que preocupa a veces demasiado a los mexicanos, que es la estrecha vinculación entre la economía mexicana y la economía de Estados Unidos. Es evidente que si a Estados Unidos le va mal, a México le va peor. Como decía en su momento el dictador Porfirio Díaz, tan lejos de Dios, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero esa cercanía a los Estados Unidos, que a partir de la firma del año 94 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más conocido por sus siglas en inglés como NAFTA, pues de alguna manera lo que hizo fue formalizar en la letra del tratado lo que de hecho ya existía, que era una intensa relación comercial a tal punto que más del 70% del comercio exterior mexicano es con Estados Unidos. Hoy México es un país muy distinto de que el podíamos encontrar 20, 30 años atrás, cuando uno de sus principales productos de exportación era precisamente el petróleo. Es decir, México, como la mayor parte de los países latinoamericanos, era un país dependiente o muy dependiente de las materias primas. Hoy México tiene una economía sumamente diversificada. Casi el 60% de su PIB lo produce el sector terciario, el 32% el secundario y solo un 3% viene del sector primario. Sus exportaciones ya no son productos primarios, ya no es el petróleo. Sus exportaciones son básicamente manufacturas y productos industriales. Y esta es una gran diferencia entre México y el resto de América Latina. Hace 10 años atrás, poco más, cuando comenzaba el ciclo virtuoso latinoamericano con el boom del precio de los commodities, hubo algunos países como Brasil, por ejemplo, que iniciaron un proceso del cual hoy se están lamentando en Brasil más que en otras partes, que se conoció como el proceso de reprimarización de las exportaciones. Es decir, Brasil, un país que en la segunda mitad del siglo XX había iniciado un importante e interesante proceso de industrialización, fue derrotado por el alto precio de la soja, el hierro y otros productos primarios que hicieron de alguna manera que la apuesta por el sector manufacturero fuera menor. El caso de México fue totalmente contrario. Y precisamente debido a su vinculación con Estados Unidos, pues hoy México está claramente integrado en las cadenas globales de valor de América del Norte. En el pasado, Pemex no solamente era la industria más importante del país, que era la encargada de producir la energía que exportaba el país, sino también era la encargada de aportar la mayor cantidad de los ingresos fiscales vía impuestos con los que se financiaba el gasto público. Esto también ha dejado de ser así. Políticamente, México es un país federal integrado por 32 estados y casi 2.500 municipios. Aquí la realidad varía de un estado a otro. Oaxaca es el estado que más municipios tiene, con 570 municipios. Mientras que la Baja California y la Baja California Sur solo tienen cinco municipios cada uno. Evidentemente que en esta distribución tan desigual de municipios, la herencia colonial y la herencia indígena tienen mucho que decir. Está gobernado, a diferencia de algunos países bolivarianos, que ya van por la quinto o sexto poder, por los tres poderes tradicionales, es decir, Montesquieu todavía sigue teniendo algo que decir en México. Tenemos el poder ejecutivo, el poder federal, el poder legislativo, que es bicameral, Senado y Congreso, y el poder judicial. Y aquí nos encontramos con uno de los grandes desafíos que tiene México por delante, que es la modernización de alguna de sus estructuras de gestión, pero también de buena parte de sus estructuras económicas. México es un país en el cual la trampa de la renta media está presente y está muy presente. Y esta trampa de la renta media, precisamente, es decir, cómo hacer para salir de ese círculo vicioso que, vía la no mejora en productividad, hace que nos estanquemos en torno a una renta de 10.000, 12.000 dólares per cápita. Pues bien, precisamente, las reformas o el proceso de reformas iniciado por el presidente Enrique Peña Nieto a partir de su Pacto por México iba dirigido, precisamente, a intentar quebrar buena parte de esas rutinas vinculadas con un funcionamiento económico que no siempre daba los resultados esperados. Se trataba de aumentar el crecimiento, de aumentar la productividad, la necesidad de invertir más y, sobre todo, más eficientemente en I más D más I. Y aquí es donde la reforma de la justicia es uno también de los retos pendientes que tiene México por delante. En líneas generales, desde la perspectiva internacional, y sobre todo si comparamos el funcionamiento de México con el de otros países latinoamericanos, hay un cierto consenso sobre el funcionamiento de la justicia o un funcionamiento eficiente de la justicia en México, un país del cual se dice que la seguridad jurídica está garantizada. Lo que ocurre es que eso que vale para las empresas no vale siempre para las personas y, sobre todo, para el ciudadano mexicano de a pie. Ahí es donde nos encontramos con la ineficiencia de la justicia y también donde nos encontramos con una institución todavía muy presente en la vida cotidiana mexicana que es la mordida. La coima. Cuánto hay que pagar por debajo de la mesa para arreglar algunos problemas o cuánto hay que pagarle al patrullero para que no nos ponga la multa o no nos lleve preso. México es también un país dual y de contrastes. México es, a la vez y simultáneamente, un país moderno y en vías de industrialización, pero también un país castigado por la violencia y el narcotráfico. La imagen de esa pobre dama que hay del castillo traspasada por la mirada penetrante del Chapo Guzmán todavía creo que está presente en la retina de muchos de nosotros. A mí me conmovió sinceramente. En el índice Doing Business de 2014, México ocupa el puesto 38, lo cual no está mal. pero si nos fijamos en otro índice, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, México ocupa el puesto 95, es decir, un puesto bastante atrasado. Y esto tiene que ver con lo que señalaba sobre la dualidad de México y esa necesidad de enfrentar de forma perentoria una gran cantidad de reformas que tiene por delante. En el Instituto del Cano elaboramos todos los años un índice que llamamos de presencia global. No es un índice de poder sino un índice en el cual los países son ordenados en función de la proyección exterior que tienen un índice que se construye a partir de la presencia económica, de la presencia militar y de la presencia blanda. Pues bien, en este índice que es una especie de índice de índices de 80 países considerados México ocupa el puesto 23 con 80 puntos el país que lo lidera es Estados Unidos que tiene una presencia global en todos estos órdenes mucho más numerosa tiene 1.100 puntos luego siguen Reino Unido Alemania China y Francia España está en la posición 11 y luego viene más atrás México y en buena parte esta posición destacada de México se debe al crecimiento de las exportaciones manufacturas y energía de alguna manera todavía pero también México obtiene buenos registros en algunas variables blandas como el turismo donde es líder regional y en este momento en una o en un país como este donde hay mucho gourmet y mucho chef prestigioso pues hay que señalar que una de las preocupaciones de las autoridades mexicanas es consolidar la gastronomía mexicana lo cual es evidentemente una gran oportunidad decía que la relación con Estados Unidos es vital para entender a México sobre todo para entender a México en su lugar en el mundo en su papel en el mundo y sobre todo para ver a México como una oportunidad para penetrar en el mercado de Estados Unidos México comparte con los Estados Unidos casi 3.000 kilómetros de frontera esta mañana se hablaba de Donald Trump que quiere partir esa frontera con un gran muro todavía mayor del que existe en México viven hoy 12 millones de mexicanos mexicanos nacidos en México no mexicanos de segunda tercera cuarta sexta o más generaciones que viven en Estados Unidos desde hace más tiempo hay un elevado número de indocumentados no sabemos exactamente cuántos diariamente se producen un millón diario perdón un millón de cruces de personas ambos lados de la frontera en ambas direcciones más un tráfico incesante de camiones y contenedores de todo tipo y de toda cantidad y en realidad este proyecto de Trump de construir un muro va a ser cada vez menos necesario entre otras cosas porque si hasta hace cuatro o cinco años atrás la presión de los migrantes mexicanos para establecerse en los Estados Unidos era constante hoy este movimiento ha comenzado a revertirse es decir el saldo neto migratorio entre México y Estados Unidos de mexicanos que pasaban a Estados Unidos hoy es negativo es decir en este momento sin ser grandes cantidades son más los mexicanos que vuelven a México que los mexicanos que pasan de México a Estados Unidos otra cosa son centroamericanos cubanos y demás que pasan a Estados Unidos dado el peso que tiene Estados Unidos en la vida económica mexicana las autoridades mexicanas se sienten de alguna manera compelidas a diversificar sus socios comerciales a plantearse que más allá de Estados Unidos también hay vida que hay otras realidades y han incluido de alguna manera en su balanza comercial y en sus relaciones económicas a otras regiones como el Asia Pacífico a Centroamérica o la Unión Europea México es uno de los 12 países signatarios del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica el TPP México es un país fundador de la Alianza del Pacífico ese grupo sui generis pero importante de cuatro países latinoamericanos junto con Colombia Chile y Perú México tiene un tratado de libre comercio con América Central y ha firmado acuerdos comerciales en 2013 con China la relación de México con China es bastante peculiar sobre todo porque compiten en muchos aspectos y compiten ferozmente por el mercado de Estados Unidos hace una década atrás inclusive México veía con preocupación como muchas empresas establecidas en su territorio y establecidas ahí para producir bienes dirigidos al mercado de Estados Unidos eran deslocalizadas y transferidas a China este fenómeno también se ha revertido y aquí evidentemente la gran ventaja comparativa o una de las grandes ventajas comparativas de México respecto a China es la inmediatez la cercanía la vecindad al mercado de Estados Unidos cuando en el año 94 se firmó el tratado de libre comercio de América del Norte la relación económica entre México y Estados Unidos estaba dominado por eso que se llamaban las maquilas que no son el bastón vasco sino empresas que ensamblaban productos para vender luego en Estados Unidos la industria maquiladora era una industria de ensamblaje una industria que se beneficiaba de la mano de obra barata existente en México y era una industria que estaba básicamente instalada al lado de la frontera de manera tal que los costes de transporte fueran lo más reducidos posibles hoy la realidad industrial mexicana se ha transformado totalmente ya no se trata solo de ensamblar televisores y frigoríficos México hoy posee una potentísima industria automotriz de los primeros en establecerse en México desde la perspectiva del automóvil están los fabricantes japoneses que veían en México la gran cabeza de puente para establecerse en o para penetrar el mercado de Estados Unidos pero también en México encontramos que se ha desarrollado de forma espectacular en los últimos años una poderosa industria aeroespacial a tal punto que Bombardier la empresa canadiense Bombardier tiene fábricas en México pero esto se hace no solamente importando tecnología sino también desarrollando una tecnología propia México tiene una amplia red de tratados de libre comercio con 45 países tiene firmados 32 APRI es decir 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países diferentes incluyendo España España y México cuentan con un APRI firmado en 2006 y este APRI junto con el tratado de asociación entre México y la Unión Europea al cual me voy a referir ahora constituyen de alguna manera el andamiaje que rige y ofrece seguridad jurídica para los intercambios comerciales y también para las inversiones entre México España y la Unión Europea y aquí encontramos una de las grandes diferencias no la única pero una más entre México y Brasil mientras México tiene 33 APRI y con prácticamente todos los países europeos Brasil no tiene ni con España ni con ningún país europeo ni siquiera con Estados Unidos también entre México y España rige desde el año 94 un convenio bilateral de doble imposición que fue renovado en julio de 2014 en el año 2000 entró en vigor el tratado de asociación entre México y la Unión Europea como los tratados de este tipo y de la misma generación este tratado de asociación tiene tres patas o descansa sobre tres patas por un lado un tratado de libre comercio y asociación económica por otro lado un apartado de diálogo político y finalmente un apartado de cooperación gracias a este tratado el flujo comercial y la inversión ha aumentado considerablemente entre el año 99 y el 2012 los intercambios comerciales entre la Unión Europea y México aumentaron casi un 240% ahora pese a este importante incremento del comercio exterior entre Europa y México como veíamos la relación comercial mexicana está dominada por su relación con los Estados Unidos esto hace que haya un importante margen de mejora para que el comercio exterior europeo español y vasco si se me apura con México tenga un recorrido bastante considerable y con posterioridad a la entrada en vigor de este tratado de asociación México-Unión Europea las dos partes decidieron posteriormente establecer una asociación estratégica México es uno de los 15 creo que son 15 países del mundo no comunitarios con los cuales la Unión Europea ha establecido una asociación estratégica actualmente se está negociando la actualización de este tratado de asociación que ya como dijimos viene del año 2000 se ha quedado un poco atrasado en algunas cuestiones como por ejemplo comercio electrónico facilitación comercial inversión y desarrollo sostenibles y que requiere una apuesta al día en ese sentido la negociación entre la Unión Europea y México está condicionada por otras dos negociaciones que van en paralelo por un lado la negociación ya concluida y en fase de ratificación de un tratado de asociación entre Estados Unidos y Canadá y esto es evidentemente importante porque Canadá junto a Estados Unidos y México forman parte de ese tratado de libre comercio de América del Norte pero y al mismo tiempo por algo que se apuntaba esta mañana también que son las negociaciones en torno al TTIP el tratado de comercio e inversión trasatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos es evidente que de alguna manera y en algún momento México como otros países latinoamericanos no sé cómo ni sé cuándo pero deberán ser incluidos o comprendidos en este tratado trasatlántico de libre comercio en líneas generales y salvo algunas pocas excepciones España no ha sabido sacar todo el partido posible de las grandes oportunidades existentes en México como plataforma de acceso tanto a Estados Unidos como a Canadá México suele ser visto más como una vía de entrada a América Latina que una vía de entrada hacia América del Norte es decir que las empresas españolas las empresas vascas deberían plantearse esta cuestión de un modo más sistemático hablando de oportunidades y riesgos estratégicos déjenme seguir haciendo propaganda y en el Instituto del Cano también elaboramos otro índice no somos un instituto indiciado pero bueno elaboramos otro índice que llamamos el índice del Cano de oportunidades y riesgos estratégicos este estudio si el caballero me deja seguir gracias este estudio decía trata de establecer la importancia relativa de los países con los que España establece relaciones económicas más intensas y se elabora a partir de la combinación de dos índices por un lado el índice de interdependencia y por otro lado un índice de riesgo país la interdependencia se construye a partir de las relaciones comerciales exportaciones importaciones sin impuls de combustibles importaciones de impuls de combustibles turismos flujos y stocks de inversiones directas y desde esta perspectiva es interesante ver cuál es la relación de o qué supone México para España pero también qué supone España para México y en este sentido México es la octava economía de mayor importancia para España inmediatamente detrás de Italia y por delante de Brasil y de Rusia en el radar del Cano México está ubicada en la zona que denominamos retos estratégicos en esta zona retos estratégicos se encuentran aquellos países con los que se ha establecido un grado de interdependencia muy alto pero que presentan un nivel de riesgo mayor no mucho pero mayor que los países que están en la zona de oportunidades estratégicas que son con los que existen las relaciones más intensas en cuanto México mejor es un nivel de riesgo en un grado pasaría a ubicar el conjunto de países ubicados en oportunidades estratégicas y en esta zona estaría en un club formado por un grupo muy reducido de países cabe destacar que por el grado de interdependencia con la economía española por delante de México sólo están aquellos países que son socios estratégicos de España es decir en 2013 estaban en esta zona Alemania Reino Unido Francia Holanda y Estados Unidos más Luxemburgo e Italia es decir que desde la perspectiva de la economía española las oportunidades que hay en México y el nivel de riesgo que suponen esas oportunidades plantean un futuro importante también España respecto a México está en la zona de retos estratégicos es decir la misma zona en que la cual se ubica México para España ahora en este caso el rasgo más destacado es que la economía española es la tercera economía nacional con mayor grado de interdependencia para México solo por detrás de Estados Unidos que es su socio estratégico más importante y de Países Bajos esta mañana también se habló de el Casa Sui Generis que supone Países Bajos con una nota diferente que tiene que ver con la cerveza producto del cual también se habló esta mañana si hubo una gran operación de compra de una cervecera por parte de empresas holandesas pero España en cuanto a mejor y un grado de riesgo también se situaría en la parte alta de la zona muy por encima de países como Brasil China Japón Alemania y Reino Unido es decir que México es un país con grandes oportunidades sin la mayor parte de los riesgos que tienen muchos países emergentes y esto es algo que hay que tener bastante presente otro tema importante es el de la inversión extranjera directa y aquí nos encontramos con un fenómeno que hace de la relación con México también una relación muy especial por lo general cuando hablamos de inversiones españolas en América Latina o de América Latina y la inversión española solemos mirar en una sola dirección es decir cuánto ha invertido BBVA Iberdrola por hablar de las más cercanas pero también Telefónica Maffre Santander etcétera etcétera en los distintos países latinoamericanos por cierto que hoy esto de hablar de la inversión en América Latina está cada vez más de modé pero está de modé no porque haya perdido peso la inversión en América Latina sino porque hablar de América Latina como un continente homogéneo es muy complicado hoy las empresas piensan más en función no de un vasto territorio indiferenciado sino de distintas realidades nacionales que ofrecen un cuadro de situación muy diferente con riesgos políticos y económicos muy diferentes pero bueno a lo que iba y es que en el caso de México ha habido en los últimos años una inversión muy potente mexicana en España en poco tiempo México se ha convertido en el quinto inversor extranjero en España ha habido desembarco de grandes empresas algunas de vieja data como CEMEX Vitro y el grupo modelo hay otras empresas mexicanas que han comprado empresas españolas por ejemplo los Cineyelmo por Cinépolis hay inversionistas como Carlos Lim que hasta se han comprado el club de fútbol Real Oviedo pero lo cierto es que hay una fuerte inversión mexicana en España por su parte la inversión española en México suma unos 50 mil millones de dólares perdón de euros representa casi el 10% del total de la IED por supuesto muy lejos del 50% de Estados Unidos pero ocupa el segundo lugar o tercero según se cuente a países bajos respecto y para acelerar esto porque el tiempo se me viene encima y en cualquier momento empezarán a llegar las tarjetas de colores respecto a las exportaciones España tiene un déficit comercial importante con México las exportaciones las importaciones mexicanas en España son básicamente combustibles que es casi el 80% pero esto es interesante porque la llegada de combustibles mexicanos permite disminuir la dependencia energética y por lo tanto reforzar la seguridad energética española respecto a otros mercados mucho más conflictivos bien ubicados al oriente del país mucho más al oriente no voy a nombrar a nadie ni mirar a Putin por ejemplo o bien del medio oriente los principales productos de exportación española son básicamente productos industriales aerogeneradores vehículos libros que tiene que ver con la importancia de México como mercado cultural México es un gran mercado cultural y esto es una gran oportunidad que hay que saber aprovechar y aquí en relación con las pymes y supongo que buena parte de los aquí presentes están relacionados de alguna u otra manera con las pymes la relación con México si bien tiene un punto a favor que es el idioma tiene también un gran punto en contra que es el idioma es decir ese idioma que nos une y que nos separa a veces nos juega grandes tradiciones a veces estamos pensando que cuando uno se entrevista con una contraparte mexicana y cree que están diciendo los dos lo mismo no no están diciendo los dos lo mismo pueden estar diciendo exactamente lo contrario y esto en el mundo de los negocios puede tener serísimas consecuencias por lo tanto es verdad México es un país de grandes oportunidades pero hay que tomarse el trabajo de conocer el país y tomarse el trabajo también de vincularse de una u otra manera a contrapartes locales en lo referente al comercio exterior el país vasco es la tercera región exportadora seguido detrás de Cataluña y la comunidad valenciana finalmente está el tema de las reformas impulsadas por el presidente Peña Nieto que en principio han tenido un efecto positivo para las empresas españolas que incrementaron su presencia y actividad desde el año 2013 una de las consecuencias de las reformas por México o del pacto por México que podemos ver con más detalle o que deberíamos ver con más detalle no la vamos a poder ver con más detalle pero deberíamos verla con más detalle en distintas áreas como la energética por ejemplo que ofrece mayores posibilidades hoy por hoy y dada la coyuntura más para el sector eléctrico que para el sector del petróleo pero también en el sector de infraestructuras donde hay importantes proyectos en danza y el deseo de comprometer dineros públicos en cantidades abundantes en el sector de las telecomunicaciones finanzas y turismo es decir que hay grandes oportunidades y una última o dos últimas cuestiones dos pinceladas breves la primera sobre la presencia de las empresas españolas en México en México actualmente hay entre 5.500 y 6.000 empresas españolas hace un año atrás estaban en torno a las 3.700 lo cual nos da un indicio del fuerte incremento de la presencia muchas veces las pymes llegaron a rebufo de la acción de las grandes compañías pero aquí nos encontramos con un problema que afronta la empresa española que es la excesiva concentración territorial casi el 78% ya decía yo que estaban llegando las casi el 78% de las empresas españolas están en el Estado de México el EDOMEX y lo que ahora se llama la Ciudad de México hasta antes de ayer el Distrito Federal o el DF 78% cuando en realidad más allá de México también hay vida y sobre todo hay excelentes oportunidades comerciales de inversión económicas de todo tipo finalmente el tema de las de las pymes una cuestión en la cual las autoridades mexicanas están muy empeñadas sobre todo porque están interesadas también en la internacionalización de sus empresas y en la internacionalización de sus pymes pero aquí evidentemente el tamaño penaliza muchas veces la presencia de pymes o de pymes en otros mercados se hablaba hoy por ejemplo de las condiciones de licitación y eso es algo que afecta al funcionamiento de estas empresas bien en definitiva y para terminar y afectos de que no me llegue otra tarjeta insistir en algo que había planteado al principio y es esta idea de México como país de contrastes México un país dual pero México que al mismo tiempo tiene un promisorio futuro por delante decía que en 2015 el crecimiento de México fue del 2,5% para 2016 las estimaciones son de un crecimiento igual o superior entre el 2,5% y el 3% la inflación está en torno al 3% y controlada según las metas fijadas por el Banco Central de México y si bien la crisis del petróleo ha afectado seriamente a Pemex que está pasando por una situación complicada el futuro del país como decía al principio ya no depende del petróleo y por otro lado depende de una estructura económica mucho más diversificada tanto desde el punto de vista de la actividad económica pero también mucho más diversificada desde el punto de vista territorial y esto es una de las grandes cosas que México tiene para ofrecer gracias gracias aplausos gracias